¿Qué tal todos? James Marshall aquí de nuevo con vosotros desde el Club de Golf de Yavaneras. Hoy quería empezar a hacer unos vídeos sobre el putt, compartir con vosotros toda la información que he aprendido de mi buen amigo Jeff Mangum del Putting Zone. He tenido la fortuna de trabajar con Jeff desde hace 8 o 9 años y prácticamente el 99% de lo que enseño del putt viene de Jeff y quería compartir con vosotros algo de esta información. Entonces quería, quizás como vídeo de introducción del tema del putt, desclosar un poco las cuatro habilidades. En todos los putts que el jugador afronta en el campo va a pasar por cuatro fases, cuatro etapas y cada etapa, cada fase representa una habilidad. En orden cronológico es la lectura, la lectura del green, la interpretación del terreno. Estamos intentando prever, pronosticar la curva de la bola, cómo va a reaccionar la bola en la superficie. ¿Y por qué lo hacemos? Lo hacemos para poder identificar un punto cerca del hoyo que sirve de punto de referencia para la alineación de la cara del putt, que es la segunda, la segunda habilidad, nuestra habilidad de apuntar, apuntar la herramienta que utilizamos, obviamente, el putt, hacia ese punto que hemos elegido, consecuencia de la lectura. Entonces, tenemos casi dos habilidades aquí a la hora de apuntar. Primero, apuntar la cara del putt hacia ese punto que hemos identificado y después poder averiguar dónde hemos apuntado la cara. Porque si no sabemos dónde estamos apuntando, obviamente eso va a afectar mucho nuestras reacciones, la reacción del cerebro a la alineación inicial. Entonces, en otros vídeos, pues, os trae más información sobre cómo podemos comprobar la calidad de la alineación de la cara. Entonces, tenemos dos. Primero, la lectura. Después, apuntamos la cara del putt hacia, de acuerdo con nuestra lectura, para después, a través de la mecánica del movimiento del putt, poder hacer que la bola salga donde está apuntando la cara, que es la tercera habilidad. Es poder tirar la bola donde está mirando la cara del putt. Porque no sirve nuestra alineación de la cara, no sirve si después no tiramos la bola donde está apuntando la cara del putt. Y como ha dicho Jeff muchas veces, es que es importante que tengamos un rifle que tire las palas hacia su objetivo. Estamos intentando evitar apuntar la cara del putt en un sitio y tirar, hacer que la bola salga por otro sitio. Tercera habilidad. La cuarta y la más importante, el control de la distancia, el toque. Somos capaces de ajustar la velocidad de bola con la distancia. Entonces, esas cuatro habilidades están estrechamente integradas. Y, obviamente, si falla una de las habilidades, difícilmente vamos a invocar. Entonces, a lo largo de las próximas semanas, estaré haciendo más vídeos sobre cada habilidad, dándoos más información sobre la habilidad en sí, cómo controlamos la fuerza, cuáles son los elementos clave para el control de la distancia, ideas para la lectura, después cómo comprobar que tenemos el palo bien alineado y, obviamente, algunos consejos para lo que es la mecánica del movimiento para maximizar las probabilidades de poder enviar la bola hacia el objetivo, hacia donde hemos alineado la cara del pad. Espero que este vídeo sirva de introducción. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos desglosado el pad en cuatro habilidades, cuatro destrezas clave que utilizamos en todos los pads. Oden cronológico, la lectura, después la alineación de la cara de acuerdo con la lectura, después la mecánica del movimiento para poder enviar la bola hacia donde está mirando, hemos alineado la cara y, por último, la más importante, pues la habilidad de controlar la distancia. Con los alumnos, típicamente, empiezo con el control de la distancia, como he comentado, es la más importante porque, más allá de los tres metros, vamos a fallar bastante más de lo que vamos a invocar. Entonces, si podemos llegar a controlar la distancia, podemos dejar la bola más cerca del hoyo para poder invocar con el siguiente pad. A lo largo de las semanas, como he comentado, pues iré haciendo más vídeos sobre cada destreza, cada alimento y espero que acabe haciendo unos cuantos vídeos sobre este aspecto tan importante del juego. Muy bien, muchas gracias, como siempre, por ver los vídeos y de aquí a poco estoy de vuelta con vosotros. Adiós.